Yo tengo el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en teatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? ¿Qué clase de doctrina era? Organizaciones, obispos y arzobispos y papas, ¿ven? No tienen esa doctrina. Miren, la Biblia, nos dimos cuenta anoche que Israel, pasando por Moab, ellos no eran una nación, ellos moraban sobre la faz de la tierra y eran un pueblo libre, ¿es correcto eso? Un tipo vagaban en tiendas y demás. Los grupos pentecostales son de la misma manera, los del verdadero pentecostés vagando de lugar en lugar, ¿ven? Muy bien, y no tienen esa doctrina de ellos mismos organizarse y hacer una gran organización de ella, no tienen eso, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Miren, recuerden que nos dimos cuenta en dónde estaba el trono de Satanás. Anoche nos regresamos para tomarlo en el principio. ¿Dónde estaba su trono en el principio? En Babilonia, y Babilonia, cuando la jerarquía, el rey sacerdote de Babilonia fue perseguido por los conquistadores caldeos. Él se fue a Pérgamo y estableció su trono. Ve, mudó su trono de la tierra de Sinar a Pérgamo. Acabamos de leer eso de las historias anoche. Y ahora, él empezó allí, y allí formó la iglesia católica, la cual todavía es la madre de Babilonia. Muy bien, el trono de Satanás. Lo que ellos llaman el trono de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No impondré otra carga, sino sólo la que ya tienes, esa pequeña minoría que está allí. Ustedes ven que está toda excluida en esa edad del oscurantismo. Miren, fueron cerca de 1500 años que ellos pasaron por eso, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En otras palabras, todavía tienen las bendiciones de Pentecostés en sus corazones. Retengan eso hasta que yo venga para darles descanso para esa siguiente edad que viene en el tiempo que sigue. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven ustedes? Esa iglesia, ¿qué será cuando esa iglesia de la edad del oscurantismo se levante para estar en el juicio en contra de ese grupo pagano de allá? Será ahollado. Esos pies de bronce pasarán por allí hollando. Déjenme decirles, serán quebradas como vaso de alfarero, dice la Biblia, y le daré la estrella de la mañana. Ustedes saben quién es ese, ¿no es así? Cristo es la estrella de la mañana. Muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, hermanos, ¿no están contentos? Es solo un poco tarde. Tengo más, lo continuaré quizás mañana por la noche sobre esto de los dos mil años allá. Pero Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. ¡Aleluya! Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Le aman? ¿Le aman? Oyo solo. Yo le amo. Yo... Miren, vamos, adoremos de ahora todas esas palabras cortantes y el mensaje. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No es maravilloso Él? Yo le amo. Miren, las cosas a las que me faltó llegar estarán en los libros, por supuesto, porque no podemos presentar toda la edad de la iglesia en una sola noche. Yo bajé un poco el volumen de mi voz esta noche por causa de que estoy un poco ronco. Pero, ¡oh! ¿No es maravilloso Él? ¡Oh! Hay personas por doquiera que en fuego está su corazón, con el fuego que en pentecostés limpió y purificó. Oh, está ardiendo en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno de ellos. ¡Uno de ellos! Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿Están contentos? Yo recuerdo una noche cuando venía de Chattanooga que el avión tuvo que aterrizar en Tennessee, allá en Memphis. Y me hospedaron allá en aquel hotel grande y elegante. Y me llamaron, dijeron, su avión va a salir a las siete de la mañana siguiente. Y estaba llevando algunas cartas al buzón. Eso fue cuando venía de regreso a casa. Les había contestado a algunos de mis amigos. Y mientras iba, el Espíritu Santo dijo, siga caminando. Yo solo seguí adelante. Llegué al barrio de la gente de color. Yo estaba parado allí. Pensé, qué cosa. Mira nada más. Es hora de que ese avión salga. Y el Espíritu Santo sigue diciendo, sigue caminando, así como me dijo allá en el bosque el otro día. Ustedes saben, solo sigue caminando. Así que sigue caminando. Sucedió que miré a lo lejos, en una de aquellas pequeñas chozas donde la gente de color estaba viviendo. Pobres allá, una anciana, tía gemima muy típica, con una camisa de niño amarrada alrededor de su cabeza, reclinada sobrela. De esa manera. Y yo iba por allí cantando, uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, aleluya. ¿Y qué quiere el Señor? Uno de ellos. Uno de ellos. ¿Creen ustedes en ser guiados por el Espíritu? Sí, seguro. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. De esto ya hace como catorce años. Ella miró por encima de la cerca. Yo estaba como, oh, a una media cuadra de ella. Y yo vi a esa señora anciana de color con su mirada fija en mí. Ustedes saben, yo solo seguí. Dejé de cantar. Empecé a caminar por allí. Me acerqué a ella. Vi a grandes lágrimas en aquellas grandes mejillas abultadas. Ella me miró y dijo, buenos días, parson. Volteé y yo dije, ¿cómo está usted, tía? Y ella dijo, yo volteé hacia ella y ella se estaba riendo con esa gran sonrisa en su rostro. Yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un parson? Allá en el sur, usted sabe, un predicador es un parson. Dije, yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un parson? Ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Y yo dije, ¿cómo supo usted eso? ¿Me conoce usted a mí? Ella dijo, no, señor. Y ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Dijo, ¿ha oído alguna vez la historia de la mujer sunamita? Yo dije, sí, señor. Y ella dijo, bueno, dijo ella, y yo soy esa clase de mujer. Ella dijo, y el señor me dio un bebé. Y yo le dije a ella, le dije a él que yo lo criaría. Dijo, yo soy una mujer pobre. Yo la hago y trabajo para la gente blanca para sostenerme. Ella dijo, y él me dijo que él, él me daría el bebé. Y yo le dije que yo lo criaría. Dijo, lo crié lo mejor que sabía. Pero dijo, parson, él se metió con malas compañías. Él contrajo una enfermedad y no sabíamos nada al respecto hasta que llegó a un estado avanzado. Y él se está muriendo allí adentro acostado en la cama. Dijo, él ahora ha estado inconsciente por dos días. Y el doctor vino y dijo, eso ya entró en el corazón y todo lo demás. Se metió en el torrente sanguíneo tanto así que lo dañó. Así que la cosa que le darían ya no le ayudaría ahora. Y dijo, se está muriendo. Y dijo, yo no puedo soportar verlo morir como un pecador. Y dijo, oré y oré. Dijo, oré toda la noche. Dijo, él está inconsciente. Él no sabe nada. Dijo, él no ha sabido nada por dos días. Dijo, lloré. Dije, señor, tú me diste ese bebé. Y dije, como tú. El doctor vino y dijo, eso ya entró en el corazón y todo lo demás. Se metió en el torrente sanguíneo tanto así que lo dañó. Así que la cosa que le darían ya no le ayudaría ahora. Y dijo, se está muriendo. Y dijo, yo no puedo soportar verlo morir como un pecador. Y dijo, oré y oré. Dijo, oré toda la noche. Dijo, él está inconsciente. Él no sabe nada. Dijo, él no ha sabido nada por dos días. Dijo, lloré. Dije, señor, tú me diste ese bebé. Y dije, como tú se lo diste a la mujer sonamita. Dije, ¿dónde está tu Elías? ¿En dónde está? Dije, ¿dónde? ¿Dónde hay algo que me ayude? Y dijo, me quedé dormida de rodillas. Y ella dijo, soñé. Y el señor me habló. Y dijo, sal y párate al lado de la puerta. Y va a venir un hombre por la calle usando un pequeño sombrero de color marrón y un traje oscuro. Él dijo, él hablará contigo. Y ella dijo, he estado parada aquí desde antes del amanecer. Y su espalda estaba mojada del rocío. Y ella dijo, y yo lo vi venir con ese sombrero de color marrón. Dijo ella, pero usted debería estar cargando una maletita. Yo dije, la dejé en el hotel, ¿ven? Y yo dije, ¿este enfermo su hijo? Dijo, se está muriendo. Yo dije, mi nombre es Branham. Yo dije, ¿me conoce usted? Ella dijo, no, señor Parson Branham. Yo nunca he huido de usted. Yo dije, lloro por los enfermos. Ella no estaba interesada en eso. Ella no quería que su muchacho muriera como un pecador. Yo entré, tenían allí una puerta vieja con la punta de un arado colgando en ella para cerrarla. Quizás muchos de ustedes norteños no saben qué es eso, pero es para mantener cerrada la puerta. Y entré a la casa en una pequeñísima, lo que llamamos una pequeña casa de escopeta. Una vieja y pequeñísima casa se miraba como de dos cuartos. Colocada allí, había un cuarto allí, y esa es la sala. Y la recambra, todo junto. Y la cocina estaba allá atrás. Cuando entré, era un lugarcito blanqueado y agradable con tiras de madera en los lados y tablillas. Así que entonces no. Yo creo que ella tenía papel de brea arriba en el techo. Yo recuerdo haber visto esas grandes burbujas como del rocío que colgaban de él. Luego, cuando entré, había un letrero colgado allí sobre la puerta que decía, Dios bendiga nuestro hogar. Allá en la esquina estaba una cama vieja y otra por acá. Allí estaba acostado un muchacho corpulento. No había ni una alfombra en el piso. Un muchacho allí grande, robusto, un muchacho grande, robusto y bien parecido. Me imagino que él era. Pesaba como ciento setenta o ciento ochenta libras, cerca de seis pies de altura. Y él tenía la cobija en su mano haciendo, mmm, mmm. Y ella dijo, el bebé de mamá. Y yo pensé, el bebé de mamá. Y sin embargo, él tenía una enfermedad social, sífilis. Y él, él se estaba muriendo. Y ella lo besó en la frente y le dio una palmadita de esta manera. Dijo, el bebé de mamá. Bueno, mi corazón cinchó. Pensé, sí, no importa qué tan profundo está usted en pecado. Usted todavía es su bebé. Luego pensé, ven, no importa qué tan mal él estuviera. Todavía era el bebé de mamá. Y yo pensé, Dios dijo, una madre se pudiera olvidar de lo que dio a luz, pero yo nunca te puedo olvidar. En las palmas de mis manos te tengo esculpida. Ven, cómo pudiera ser. Miré a esa pobre santa caminando por ahí. Uno podía saber, hermano, que ella no tenía nada en la casa, pero ella tenía algo en la casa que toda casa en Indiana y en todas las demás partes debería tener. Y eso es Dios. Yo preferiría tener eso que tener una casa hermosa y grande con retratos de mujeres desnudas, puestas en la pared con alfileres y todas estas cosas vulgares y ocenas. Una Biblia vieja estaba allí donde la habían abierto con las páginas viejas y arrugadas. La miré y ella dijo, el par son vino, pero ahora por ti, cariño. Él dijo, mmm, mmm, está oscuro. Mmm. Y yo dije, ¿qué está diciendo? Ella dijo, él no está consciente. El doctor dijo que él está fuera de sí. Dijo, él piensa que está allá en un gran mar en alguna parte y que está remando una barca y que está perdido. Y dijo, eso es lo que no puedo soportar, Parson, el saber que mi bebé se está muriendo perdido. Y ella dijo, yo sé que usted me vino a ayudar porque el Señor así me lo dijo. Yo dije, voy a orar por él. Y yo dije, quizás el Señor lo sane. Ella no estaba interesada en eso. Ella solo quería que él se levantara y dijera que él estaba salvo. Eso es todo, con tal de que fuera salvo. No importaba. Él tenía que partir de todas maneras. Así que algún día con tal de que él fuera salvo, oh, si tan solo pudiéramos tener esa actitud, ese hogar eterno allá. Ella sabía que ella iba a vivir con él otra vez en aquel entonces. Dijo, si solo lo pudiera oír decir que es salvo. Yo dije, arrodillémonos. Y ella se arrodilló. Y yo tomé sus pies, y sus pies estaban muy fríos y pegajosos. Y yo no los podía cubrir con la cobija. Había una pequeña, pequeña cobija delgada que ella tenía sobre él allí, y solo tenía puestos sus calzoncillos, ustedes saben. Y así que él, y él estaba tirando de ella hacia atrás de esta manera, pensando que él estaba dentro de él. Él la agarraba y pensaba que él estaba remando. Él seguía diciendo, está tan oscuro, está tan oscuro. Entonces ella le trataba de hablar, y él solo seguía diciendo, está oscuro y frío, tirando de ella. Luego yo, yo la miré ahí un poco, y ella se arrodilló allí, y yo le dije, tía, ¿nos dirigiría usted en oración? Ella dijo, sí, señor. Solamente estaba ella, y yo, y el muchacho, y el Espíritu Santo en el cuarto. Eso era todo. Esa santa anciana oró. Hermanos, cuando ella habló con él, uno sabía que ella había hablado con él antes. Sí, señor. Ella sabía con quién estaba hablando. Ella dijo, señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, dijo ella, pero todo está exactamente como tú lo dijiste. Oh, hermano. Oh, estoy tan contento. Estoy tan contento de que él todavía es el mismo Jesús que lo fue allá en el pasado con aquellos santos allá. Él todavía es el mismo Jesús hoy. Y yo no le pregunté acerca de su religión, si ella era bautista pentecostal o qué. Ese no era asunto mío. Yo solo estaba, estaba siguiendo al Espíritu Santo, y ella estaba haciendo la misma cosa. Queríamos ver lo que él iba a hacer. Así que nos arrodillamos, y ella empezó a orar. Cuando ella terminó de orar, ella se levantó y besó su cabeza, dijo, Dios, bendice a mi bebé. Y luego ella dijo, ¿orará ahora usted, Parson? Y yo dije, sí, señora. Y en ese momento eran como las ocho y media, quizás quince, pero a las nueve, y yo estaba a dos millas del lugar, y el avión partía a las siete. No sabía cuándo iba yo a salir. Así que puse mi mano sobre sus pies. Yo dije, Padre Celestial, yo no comprendo esto. Y tú, yo, yo debía haber abordado un avión hace rato, hace casi hora y media. Tú continuaste diciéndome, camina. Y esta es la única cosa que he encontrado hasta ahora. Y ella dijo que tú, que ella me vio venir. Si ese, si ese eras tú, Señor, entonces yo no sé qué hacer, sino sólo poné mis manos sobre el muchacho. Él dijo, oh, mamá. Dijo, ahora se está alumbrando aquí. Y como cinco minutos después de eso, él estaba sentado a un lado de la cama, abrazando a su mamá. Yo me salí, corrí hacia allá, y tomé un taxi, y me fui al hotel para tomar mi equipaje, y pensé que iría para allá y esperaría. Quizás tuviera que esperar uno o dos días en aquellos días. Ustedes saben qué tan difícil era en ese entonces, después de la guerra, para conseguir un avión. Así que pensé, voy a tener que esperar un par de días. Y me subí al taxi, me fui hacia allá, al aeropuerto. Tan pronto como llega allá, él dijo, el vuelo número 196 para Louisville, Kentucky, va a partir ahorita. Dios detuvo ese avión allí. Para mí, de esa manera, oh, yo lo creo. Como dos años después de eso, yo iba en el tren, iba para Arizona, a donde el hermano Cherry, a una reunión allá. Y así que me iba a encontrar allá con mi hermano Moore y ellos. Y así que cuando iba para allá, me detuvo allá en Memphis, y el tren entró a la estación. Si todos saben cómo es que entra a la estación yendo hacia el oeste de esta manera, y luego retrocede al salir, y toma la plataforma giratoria y cambia de dirección. Y esos sándwiches en el tren cuestan como 60 centavos por cada uno de ellos. Y yo los puedo comprar por 10, 15 centavos. Ustedes saben, afuera, en otro lugar. Así que yo esperé hasta que el tren se detuviera para comprarle unos sándwiches. Me iba a comprar una bolsa llena de hamburguesas y en verdad tener un jubileo yendo para allá. Así que salí de un salto y corrí rápidamente para llegar a un puesto de hamburguesas. Estaba mirando para todas partes. Iba detener allí como unos 30 minutos. Así que yo empecé a comprar algunas hamburguesas y oí a alguien decir, hola, Parson. Y volteé. Y un maleterito estaba parado allí parpadeando sus ojos. Ustedes saben, dijo, no me conoce, ¿verdad? Yo creo que no, hijo. Se acercó y dijo, míreme bien. Y yo dije, sí. Yo dije, yo no creo que lo conozco. Él dijo, yo lo conozco a usted. Dijo, usted es el Parson Branham. Y yo dije, sí, eso es correcto. ¿Ha estado usted alguna vez en una de mis reuniones? Él dijo, no, señor. Dijo, ¿recuerda usted aquella mañana que vino a la casa y mi mamá estaba? Oh, yo dije, usted no es él. Dijo, sí, yo soy. Sí, yo soy. Él dijo, Parson. Dijo, yo estoy sano completamente y saludable. Y no solo eso, más ahora soy cristiano. Alabado sea el Señor. Señor, ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. ¿No están contentos? Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ellos no tienen grandes educaciones y cosas. Esta gente pueda que no sea gente estudiada ni se jacte de fama mundanal. Todos ellos recibieron su pentecostés bautizados en el nombre de Jesús, y ellos están ahora diciendo por doquiera que su poder todavía es igual. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado, que empezará a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma en fuego. ¡Oh, está ahora ardiendo dentro de mi corazón! Toda gloria sea su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy. Ahora estrechen la mano con alguien que esté enfrente, atrás y alrededor de ustedes. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. 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 Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. ¿Qué es esta religión antigua? Empezó en el pasado aquí, y está goteando por toda la trayectoria con la sangre de Jesucristo. ¡Oh, hermanos! ¡Oh, qué contento estoy por el Evangelio! ¡Oh, sí, Señor! ¡Está goteando con sangre! ¡Sí! ¡Está goteando con sangre! ¡Sí! ¡Está goteando con sangre! La sangre de los discípulos de los discípulos de los mártires y la de aquellos por toda la trayectoria que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. ¿Miren qué clase de Evangelio es? Como el que empezó en Pentecostés. ¿Ven? El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Él lo recibió en la matriz de su madre, ustedes saben. Murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Siguió goteando con sangre. ¡Sí! ¡Goteando con sangre! Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos, que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Ustedes no lo podrían organizar. No, no. Ahí estaban Pedro y Pablo, y Juan el Divino. Ellos dieron sus vidas para que este Evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre, derramaron su sangre con los profetas de la antigüedad, para que la verdadera Palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha. Este Evangelio siguió goteando con sangre, sí. Goteando con sangre, este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de los discípulos, que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo siguió goteando con sangre. Había almas bajo el altar, clamando. ¿Hasta cuándo? Para que el Señor castigue a aquellos que han hecho mal. Pero habrá más que darán la sangre de su vida por este Evangelio del Espíritu Santo y su raudal carmesí. Sigue goteando con sangre, sí. Está goteando con sangre. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre la sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Miren, desde el tiempo de Pentecostés y de los mártires de Pentecostés, allá en la iglesia de Éfeso, hasta allá en Pérgamo, hasta allá en Teatira, pasando allá a a Sardis, en la de Éfeso, o mejor dicho, en la de Filadelfia, y hasta en la de la Odisea. Y ahora, ¿qué acontecerá aquí al fin? Como dice la Biblia, todo se cumpliría y esa bestia se levantaría en los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes la visión que fue leída aquí? En 1933, yo iba a la iglesia, ni siquiera estaba construida. No sabía lo que era una visión. Yo le llamaba un éxtasis. Era sólo un joven predicador bautista y nosotros estábamos, toda mi vida vi esas visiones y yo le pido a alguien que se levante y diga si alguna de ellas ha fallado alguna vez. No, nunca han fallado, no pueden fallar. Ven, no fallarán. Y miren, y cuando me disponía a ir a la escuela dominical, caí en un éxtasis. La estábamos llevando a cabo aquí en la antigua Casa Amazónica en el edificio de Charlie Curran. Éramos un pequeño grupo y vi a ese presidente Roosevelt guiar al mundo a una guerra mundial. Fue predicho. Yo dije, y hay tres sismos, el nazismo, y el fascismo, y el comunismo. Y yo dije, ¿cuántos de aquí lo recuerdan? Yo dije, mantengan su vista en el comunismo. Todo va a terminar en eso. Yo dije, Etiopía, Mussolini irá a Etiopía, pero él fallará. Y yo dije, finalmente entraremos en guerra con Alemania, pero, dije yo, Alemania estará fortificada con un gran montón de concreto. Fue once años antes de que la línea Maginot fuera construida. Once años. Yo dije, luego después de la guerra, finalmente la ganaremos. Y después de que termine la guerra, acontecerá que la ciencia estará inventando grandes cosas. Y dije, cuando lo hagan, construirán un automóvil y los automóviles continuamente cambiarán de forma. Ustedes saben cómo se miraban en 1933. Ahora ellos, dije, ellos llegarán a ser como huevos, parecerán un huevo. Porque vi en una autopista, en una gran super autopista, un automóvil sin volante yendo por la autopista. Era controlado por poder y ellos ya lo tienen ahorita mismo. como yo dije, durante ese tiempo, ahora están permitiendo que las mujeres voten y las mujeres, al votar finalmente, van a... Yo dije, esta nación es una nación de mujeres. Está marcada por una mujer. Es una mujer a través de la profecía en todas partes y es el número 13 en todas partes en la profecía. Yo dije, es un país de la mujer. Ella tiene sus libertades aquí y ella lo arruinará. Ella es la ruina del mundo. Y Roy, tengo tus cartas sobre eso, esa gran mujer que todo caso criminal lo hemos examinado detalladamente hasta encontrar que todo caso criminal que haya sido cometido en estos Estados Unidos, una mujer estaba detrás de él. Esa es exactamente la verdad. Esas son mujeres inmorales. Ven ustedes y cosas. Miren, así que yo dije, acontecerá que en ese tiempo, durante ese tiempo, a las mujeres se les permitirá votar y ellas elegirán a la persona incorrecta. Lo hicieron en esta última elección. Eso es correcto, lo cual empezará a tomar control. Durante ese tiempo, acontecerá que habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos. Ella estará vestida hermosamente y tengo entre paréntesis quizás la iglesia católica, ven, que tomará la autoridad sobre el poder, dominará a las otras en los Estados Unidos. Ella será de hermoso parecer, pero será muy cruel de corazón. Yo dije, luego miré otra vez y vi a los Estados Unidos estallado a pedazos. No quedó nada de él. Y yo predije entonces, miren esto, aquello era así, dice el Señor. Y piensen, cinco de esas siete predicciones ya acontecieron. La iglesia tomará control, la iglesia católica, y vendrá el tiempo del fin. Y yo dije, yo vi solo como troncos ardiendo, rocas que volaron por la explosión, y todos los Estados Unidos se veían desolados de esa manera hasta donde podía ver de donde yo estaba parado. Y yo dije, yo predigo de acuerdo a como se está moviendo el tiempo que será en algún momento entre este año de 1933 y el año de 1977, y tendrán que cumplirse rápidamente para llegar a esa fecha. Y estamos sentados en un barril de pólvora, amigo, todo está listo. Oh, pero nuestro precioso Padre Celestial que prometió, que prometió, ¿no es hermoso ser siervo de Cristo? Todas las cosas que Él prometió, y pensar que tenemos el privilegio de estar viviendo aquí mismo, estando Él aquí con nosotros ahorita mismo. Conoce todo el secreto de cada corazón, sabe todo acerca de ustedes, esas llamas de fuego que están atravesando nuestros corazones, saben todo acerca de nosotros y nos ama. Y no están contentos de estar en ese pequeño grupo de la minoría esta noche que guarda la fe, porque era su mandamiento, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si esta obra no fuera cortada, nadie sería salvo. Ven, estamos justo en el tiempo del fin. Los pentecostales se están volviendo fríos, tibios, vomitados de la boca de Dios. Solo hay un grupo pequeñito sacado fuera de aquí, solo unos cuantos, pero a ese vendrá el clamor. Aquí viene el Esposo, y cuando acontezca cada una de esas vigilias, cada vigilia de esas vigilias para, recuerden, hay siete vigilias, y estamos justo en esta última vigilia, pero cada una de esas vírgenes por toda la trayectoria hasta aquí se levantó. Amén. Oh, ¿qué era? El mismo Espíritu Santo. Luego, cuando la iglesia haya entrado, como la vimos el domingo por la noche, José, para darse a conocer a Israel, a sus hermanos, él despidió a su novia a todos y los envió de nuevo al palacio y se quedó solo con los judíos y dijo, yo soy José, vuestro hermano. Lo mostramos en la Escritura donde dice que establecieron un día de llanto y cada casa se lamentaba aparte. Ellos dijeron, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Dijeron, en las manos de, ¿en tus manos? Dijo, en casa de mis amigos. Los que lo traspasaron mirarán a él y allí estará parado él como José. Él dijo, no, como dijo José, no os pese porque para preservación de vida lo hizo Dios. ¿Qué? La vida de la iglesia, la gentil. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oh, estamos en el fin, mis hermanos. Aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos juntos esta antigua alabanza como hermanos y hermanas pentecostales. Miren, ustedes dicen, bueno, yo soy bautista, pero si ustedes tienen la bendición de pentecostés, ustedes son pentecostales. Muy bien, muy bien. Bendita sea la unión. que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros igual a lo celestial. Miren, escuchen amigos, si hay alguno aquí entre nosotros que en algún momento durante la jornada de la vida ha entrado en su corazón un poco de amargura, escúchenme, sáquenla de allí ahorita mismo. Saquen esa, nunca permitan que nada... Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por estos mensajes. Nos conmueven, Señor, sabiendo que no hemos rehuido, sino que hemos guardado la fe. Oh, te pido Dios que el Espíritu continuamente permanezca en la iglesia. Manténnos cerca los unos a los otros. Padre, manténnos contigo y camina entre nosotros, Señor, en esta edad del último candelero en la cual estamos viviendo. Sé nuestra luz resplandece sobre nosotros en estos grandes tiempos de oscuridad, Señor, porque nos damos cuenta que los candeleros y las estrellas implican oscuridad. Pero, Señor, estamos contentos de que somos hijos de la luz andando en la luz de Dios. No estamos atados a la tierra con estas cosas sino que somos tus hijos. Cuánto te agradecemos por estas cosas. Te damos gracias por enviarnos estos mensajes como confirmación de tu palabra que tú siempre seas honrado entre nosotros, Padre, que tú nos guardes de toda amargura de la tierra. Manténnos santificados que nuestras vidas sean puras y limpias y santas ante ti. Permite que la sangre de Jesucristo haga esto para todos nosotros, Señor. Quita de entre nosotros si hubiera alguna cosa en lo absoluto que no fuera correcta. Quítala de nosotros, Señor. Esta es la hora del tiempo de escudriñarnos. Estas reuniones son para ese propósito, para escudriñar nuestros corazones. Tú dijiste que aquellas llamas de fuego en tus ojos escudriñaron y conocieron las intenciones del corazón. Tú ciertamente si las conoces, Padre, y nos hablas y nos dices entonces que nos preparé, que nos mantengamos preparados, que la hora está llegando. Oh, cuánto te agradecemos por eso, Padre. Haremos eso con todo lo que hay en nosotros por medio de tu gracia. Amén. Oh, ¿no lo aman? Amén. Miren, si hay un extraño entre nosotros, así es como era al principio. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, alguien le preguntó a Él con respecto a un caso de casamiento y divorcio o algo. Él dijo, más al principio no fue así. Ustedes tienen que regresar al principio. Entonces, si al principio fue una iglesia de Pentecostés y Él es la vid, nosotros somos los pámpanos cada vez que esa vid produzca una iglesia, será una iglesia de Pentecostés, un pámpano de Pentecostés, será lo mismo que fue al principio, ¿ven? Cada vez, miren, ustedes pudieran injertar otras vidas en ella y ellas producirán su propio fruto. Ustedes pudieran tomar un naranjo e injertarle un limón y producirá limones viviendo de la vida del naranjo. Injerten una toronja en él y producirá toronjas porque es una fruta cítrica. Así que estas organizaciones, denominaciones y cosas allí injertadas llamándose cristianas, ellas pueden vivir por medio de la vida cristiana. Eso es exactamente correcto, pero ellas producirán unos frutos denominacionales, ¿correcto? Porque están injertadas, pero si ese pámpano de sí mismo produce alguna vez un, o mejor dicho, si esa vid produce alguna vez un pámpano será, escribirá un libro de los hechos tras él. Eso es exactamente correcto porque eso es lo que aconteció la primera vez. Todo pámpano que produce de sí mismo dará naranjas todos. Y la Biblia ha hablado de que tiene doce pámpanos en ella. Oh, estoy tan contento de estar viviendo bajo ese pámpano. ¿No lo están ustedes? Sí, señor. Oh, es maravilloso. Muy bien. Miren, recuerden, mañana por la noche sobre la edad de Filadela, de Sardis, la avenida de la organización luterana Martín Lutero. Gracias por ver el video.